Pero, no sé, ponme un foco o algo, estoy muy apagada, ¿no? No, 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 así está estupendo, que tienes que dar pena. A ver, aquí está el neceser de maquillaje. Ay, ponme un poquito de quita ojeras. Ay, abuela, usted siempre tan coqueta, ¿eh? No, 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 de quita ojeras, nada. Tiene que parecer mustia. Si acaso le ponemos ojeras y le aclaramos los labios. Trae, trae las pinturas, mamá, ya verás. A ver, sombra aquí, sombra allá, maquillate. Oye, qué pecado me está quedando esto. Y ahora, blanqueamos un poquito los labios y... ¡tachán! A ver, que tiene que dar pena, no tiene que asustar. ¡Cómo mola, parezco un zombi! Estás estupenda, abuela. Ahora llora, que voy a grabar. Que llore, ¿cómo que llore? Pero no sabes llorar. Hombre, sí, también sé cagar, pero cuando toca... Bueno, pues yo qué sé, piensa en algo triste. ¡Pollitos muertos! A mí me dan hambre. Pues en usted muerta. ¡Ay, qué pena, mamá, por favor! A mí no me da pena, me da sueño. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¿Vosotros sabíais que John Travolta es gay? Me lo han dicho en el bar, no tenía ni idea. ¡No, John Travolta, no, por favor! ¡Ese no, cerdo mentiroso! ¡Graba, graba, aprovecha, graba, graba! ¿Pero qué pasa? ¡Calla, calla, que te estropea la emoción! ¡Venga, abuela, al texto, al texto! ¡Soy una ansiada inválida y pobre! ¡Y se me ha roto la silla de real! ¡Enfoca la silla, la silla, la silla! ¡Y el inútil de mi hijo me ha hecho esta pintraza! ¡Oye! ¡Enfoca a tu padre, ahí! Está atada a la silla para que no se desborde por los lados. ¡Ese es el inútil de mi hijo! ¡Y yo soy la nuera! ¡Ay, mamá! ¡Fuera! Es que no lo puedo evitar, veo una cámara y veo una ciotopartista. ¡Eso es tan triste, tan triste! ¡Qué fuerte, abuela! ¡Has alcanzado el mínimo en tiempo récord! ¡Y las donaciones siguen subiendo! Sí, sí. Mira, aquí hay uno que se ofrece hasta para llevarla a dar una vuelta por el parque. A ver, enséñame su foto de perfil. ¡Ay, qué feo, es un pervertido! ¡No, quita, quita! Sí, pero bueno, que va a poder comprarse una silla nueva, madre. Oye, pero esto del crowdfunding es un invento, ¿eh? Pues, ¿cómo no se te había ocurrido antes, Javierico? Porque nunca lo habíamos necesitado. ¡Y tiempo! ¡Ay, qué emoción, que hemos alcanzado las donaciones! ¡Y las hemos superado! ¡Vas a tener tu silla, abuela! ¡Fantástico! Javierico, coge el móvil, que vamos a seguir grabando, que se me están ocurriendo un montón de cosas que comprar. Vamos a darle al crowdfunding. Cuéntanos dónde ir. ¡Qué la puerta! ¡Ay, quita de palta, ya me acuerdo!